Con su llena, Presidenta. Adelante, Diputados. Compañeras y compañeros diputados, qué bueno que la Junta de Coordinación Política se ha pronunciado en el caso de Oaxaca para que se amplíen las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos exactamente a un año de que aproximadamente 20 personas fueron asesinadas en Oaxaca y a un año todavía no se lleva a juicio a los culpables. No hay culpables de 20 muertos en Oaxaca. Al contrario, Ulises Ruiz sigue campante, sigue disque gobernando el Estado de Oaxaca, gastándose el dinero en campañas electorales, gastándose dinero público en fiestas y en demás cosas y el pueblo de Oaxaca vive en la pobreza y en la marginación. Por eso celebramos el día de hoy este punto de acuerdo. En el PRD estamos porque haya justicia para los muertos en Oaxaca, en que haya justicia para las familias que han perdido su patrimonio, negocios y empresas perdieron su patrimonio y nadie hace nada por ellos. Por esa razón, la fracción del PRD apoya y estará al pendiente de estas investigaciones. Es cuanto, señora Presidenta.